Impuesto predial revela la lista de municipios en donde sí y no subirá por idea de Petro. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, presentó una propuesta que deberá ser estudiada en el Congreso de la República para actualizar el avalúo catastral y fijar unos máximos de cobro para algunas ciudades. Sin embargo, el cobro y el aumento lo fijan las administraciones municipales. Según la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, la intención es que haya un límite sobre el incremento de los valores. El cobro subiría hasta un 300% según el texto que plantea el Gobierno. La norma lo que busca es ponerle un límite que hoy no existe frente al incremento en los valores del pago del impuesto predial cuando se surte la actualización del catastro. Las ciudades ya tienen esa actualización y por este motivo el proyecto no les afecta, sentenció la funcionaria. Con base a esto, los municipios que sí se afectarán con la actualización catastral son Nocaima, Zutatausa, Villeta, Guaduas, Ubaté, Nemocón y Fomec. Estos municipios resultarían impactados por la norma, entre otras cosas, porque no han hecho actualización catastral desde 15 o 20 años, es decir, pagan un impuesto predial inferior al valor que corresponde. Dicha actualización debe hacerse cada cinco años en Colombia. Para esta y más información visite Pulso.com, dele me gusta y suscríbete a nuestro canal.